que hay un mercado de armas, pero ¿qué hacen? El RENAPAR, ¿no? El RENAPAR. El RENAPAR. Lo primero que te hacen, como son unos hijos de puta, no te dan la credencial del legítimo usuario, te dan vuelta, porque no quieren que el pueblo tenga armas. Puede tener los chorros. La MAC, la nueva. El pueblo no puede tener armas, pero sí los chorros. Estos tipos pueden tener tres, cuatro, cinco armas. Ahora, el ciudadano no se puede armar, porque a ver si matás un chorro va a precio. ¿Entendés? Cuando estuvo una de las preferidas de Cambiemos, que era Gambaro, la inútil más grande de la historia, puesta por el Colorado de Narváez, Gambaro y la amiga íntima que estaba en la oficina al lado, hicieron una ley que tenías que hacer para que te den el legítimo usuario, la aportación, un estudio en los hospitales de Moyano, que te costaba 5.000 mangos, y que además te lo bochaban. Tenían orden de cada 100, 20. 80 lo tenían que bochar por otra vez y tenían que volver a pagar 5 lucas. Entonces, alguien del Tiro Federal le dijo a esta Gambaro, que tenía la más puta idea de lo que era un caño. Le dijo, señora, mire, con esto va a haber 300.000 armas más en manos de los delincuentes. ¿Por qué? Porque la gente que no podía pagar el legítimo usuario y no podía pagar el trámite, la regalaba. La vieja que enviudaba y le decía, tenés que pagar 5.000 mangos y ir a hacer el examen, decían, no, no, se la doy al tiburón. El tiburón dice, a mí las armas no me gustan, las vendo, dame dos lucas. Y así volvieron todas las armas al circuito de la delincuencia, por la inútil de Gambaro. ¿Y sabés qué contestó Gambaro en ese momento? Cuando le dijeron, hay 3 millones de armas truchas, que haya 3.300.000, ¿qué me importa? Mirá, Babi... Pero tenés unas gambas bárbaras. ¿Querés escuchar a una... No, no, claro, explico por qué estaba ahí. A una vecina de Moreno, para que te cuente en primera persona. Dale, por favor. Bueno, yo soy Lourdes y vengo a contarles algo que me parece súper indignante. Yo veo acá el Moreno, estoy a una cuadra de la ruta y mirá dónde estamos, o sea, a una cuadra de la ruta, a pocas cuadras del centro y yo te voy a contar cuál es la realidad del Moreno. La gente se caga de hambre, dos de cada tres chicos no comen, los asfaltos que hacen en la municipalidad, los hacen con una tiradita de brea, dan vacunas vencidas en los hospitales, dan vacunas vencidas en los jardines, a los niños más chicos. En los hospitales, la gente cuando se va a atender en el hospital de Moreno, tiene que esperar 10 horas para ser atendida en una guardia. O sea, es terrible la situación de Moreno. ¿Y saben lo más terrible? Es que la intendente gana más de dos palos por mes teniendo encima casa en barrio privado, tiene una casa en Puerto Madero. Andá a saber qué más, con cuánto cuenta esta mujer y me parece totalmente cínico saber que hay chicos que, por ejemplo, vienen, salen a jugar, salen a la vereda, tienen esto acá, toda la bosta, tienen el río contaminado, se pueden caer, les puede pasar cualquier cosa y así pasa en todos lados. Chicos que se han electrocutado en plazas por postes de luz. O sea, ¿ustedes no se imaginan la cantidad de cosas que suceden acá en Moreno para que nuestra intendente actual esté ganando dos palos por mes? O sea, es un montón. La volvieron a elegir a la intendente de Moreno, chicos. Y encima, como son grasas y merza los kirchneristas, todos compran en Puerto Madero. Lo primero que hacen los merza es irse a Puerto Madero. Ella salió del barro, se fue a Puerto Madero. Una vez pasé con un amigo y me dijo, ¿viste, Puerto Madero? Pensar que esto estaba lleno de ratas. Y se fueron para no meterse en quilongos, porque entraron en esto. Todo de arca, todo de arca. Todos los kirchneristas... Igual el problema. Claro, todos los kirchneristas tienen encaque con Puerto Madero, boludo. Son negros, son negros de cabeza, son grasa, merza. Tienen que ir a Puerto Madero con Luis Bintón, Roles, Vitan con los taquitos, los tocas. Puerto Madero, la puta que te parió de Puerto Madero. Los vecinos de Isarralde te dicen lo mismo. O sea, está venido abajo el municipio... El problema no son los dos palos que ganan por mes. Eso es una discusión secundaria. Eso es lo de menos, los dos palos se los doy yo, que no afanen. Claro. El tema, ni siquiera que no afanen, el tema es que, que no afanen por supuesto, pero el tema es que arreglan con los narcos, con la cara... Pero si es guita de la falopa, ¿con qué compran estos grasa Puerto Madero que cuentan dos palos en un departamento? ¿Y por qué no pueden agarrar al narco? Porque les avisan ellos mismos, lo dicen los vecinos cuando están cedando las ganas. Moreno, hay gente que no deja la casa sola para ir al supermercado porque tiene miedo que se la tomen. Y hay veces que los narcos suplen al Estado y eso les sirve. En este show de barbaridades, cambiando de tema, Mavi, apareció Ricardo Busi. Uf. Ricardo Busi, que tiene ya en su haber un montón de cosas, entre otras, bueno, todas las barbaridades que ha dicho, le sumo una masa a su libreta. Mirá lo que dijo, la comparación que hizo en el día de hoy. Mirá. Derechos individuales se ven en peligro, sobre todo, mujeres y comunidad LGBT. La posición de cada uno sobre... Bueno, son personas, como dije al principio, son seres humanos que merecen todo nuestro respeto, como los rengos, como los ciegos, como los sordos. Son pequeños sectores de la sociedad que tienen que ser reconocidos, claramente. Ahora, no sé por qué, hay que darle un cargo público por ser travesti. Si eso es para nosotros. El que decía en ser travesti, que se la van a decir solo. Silencio. Pero no se le puede dar una cuota del Estado a alguien que pertenece a un grupo minoritario. Porque el Estado lo sostiene todos. Entonces, lo que hay que hacer acá, en este tiempo de crisis tan importante, es entender a todos los seres humanos por igual, sin distinción de ninguna manera. Ni ideológica, ni religiosa, ni de condiciones físicas, o de elecciones sexuales. Eso es independiente. El Estado no tiene nada que ver con eso. Eso es la libertad. Bueno, está bien. ¿Qué dijo, Adorni? Cualquier cosa. No, dejándolo. No, porque me parece que la crítica es a la primera parte de lo que dice él, que pone en el mismo lugar a los homosexuales con los ciegos y con los... La comparación que hace. Está bien, pero él habla de los grupos minoritarios. Entonces, él después termina diciendo, bueno, yo no le podemos dar un cargo público a un travesti por ser travesti. Y la verdad que conceptualmente es correcto. Digo, ¿qué es lo que uno, o yo al menos, vengo criticando siempre? ¿Vos por qué al sector minoritario le tenés que dar por ser del sector minoritario por pertenecer al sector de un cargo público? ¿Y por qué no? Es como el cupo femenino. El problema que hay es que discrimina. Por ser travesti, por ejemplo, entre otros, discrimina. Aquel que es diferente, muchas veces... ¿Pero qué tiene que ver los rengos con los travestis? No, bueno, esa es la pregunta. Bueno, esa es la comparación que hizo... ¿Qué se la va a pasar a que hizo? Los ubicó en el mismo nivel en términos de grupos de minorías. ¿No es más fácil redondear esto diciendo que es un pelotudo? A mí me parece que nos metemos mucho en la literalidad. Y peligroso. Me parece que conceptualmente lo que hizo decir es lo del final. No le podemos dar a un grupo minoritario por ser grupo minoritario un puesto de Estado. Exacto, pero esa es otra cosa. Y a mí me parece bien. ¿Puedes decir eso si te evitando el anterior? Hace mucho en Alemania había uno que pensaba igual. Sí. Y había que matar a los discapacitados. Empezó por los judíos. Es que no dijo eso. Dijo eso. Dijo que no hay que darle un cargo público. Sí, pero vos lo discriminás cuando así, como los rengos, no somos minoritarios. Es gente que tiene un problema físico, como los ciegos, como los rengos. No, está bien, pero no dejan de ser un grupo minoritario que se entiende que... No, la diversidad no es minoritaria, Manu. Es la diversidad. Es la elección. Perdóname, Manu. Él está comparándolo. Él está diciendo que un homosexual ha discapacitado y está diciendo un músico. No, no dijo eso. La discusión no es... No, no, dice grupos minoritarios. Pero igualmente, eso de agrupar a la gente en grupo. Somos todos iguales. Eso ni ha hablado. Y si es travesti y le da laburo, yo creo que está muy bien que el Estado los ayude porque, y esto no es demagogia, porque siempre han sido excluidos. El único camino que tiene un travesti es la zona roja. Y podés darle un laburo digno. No se le puede obligar al contribuyente a sostener una ayuda. Pero el Estado, el Estado tiene que acudir para las minorías castigadas. se habla de los grupos minoritarios porque vienen luchando por sus derechos hace mucho tiempo los distintos grupos minoritarios. Pero bueno, fue polémico, se entendió mal, creo, y ahí fue donde... Yo creo que estos tipos... Pero es como grupo femenino. Estamos discutiendo esa pavada. Disculpame. No, no son pavadas. Este tipo viola es... Viola... Buzzi. Buzzi, perdón. Es lo mismo. Viene de una prosapia de dictador que no lo ayuda en el discurso porque ese discurso a lo mejor lo hubiera hecho un tipo de izquierda, Miriam Bregman, igual entras a interpretar lo que dice. Pero el tipo, como ya lo miramos con ojo... No, te lo digo yo y no pasa nada. No te creas, eh. Y uno de izquierda no hubiera dicho esa compasión. A ver, lo que dijo es lo que piensa. O sea, no es que se equivocó al momento de decirlo. No, y además se cree que lo está diciendo con la mejor intención porque... No, no, es la mejor intención desde el punto de vista de él. Claro. Que no es la de todos. Está bien, es muy valiente que el tipo en este momento de la Argentina se juegue en contra del viento a decir esto porque sabés que hay que decirlo políticamente correcto. Pero por eso se ganó todo el odio de los grupos minoristas, te digo. Igual, la verdad que no le debe importar. Veremos a ver si sube como diputado. Igual este chico tiene el odio a los grupos minoristas por ser el hijo de... Pero no muestra odio a los grupos minoritarios. En tal caso, el error que cometió fue comparar a un... Que tampoco creo que haya sido así, que comparó a un homosexual con un discapacitado. No está bien. Pero no me dio la sensación que los haya comparado. A mí este tipo de personaje en la política no me gusta. Bueno, pero eso es otra... ¿Sabés qué? El heredero de lo que...